Llegamos primero, los recibimos y los seguimos a muerte con la pasión del sueño celeste. Este es el Estadio de Ismailia. Dentro de tres días, aquí debuta Uruguay. Ellos están prontos para dejarlo todo. Nosotros, para darte una cobertura faraónica. Ya todo Uruguay palpita el triunfo. Estamos donde tenemos que estar. La previa comenzará 15.30. 16.30 Los Celestes ante Inglaterra. En directo a través de Monte Carlo Televisión. Faltan apenas tres días para el gran debut. Mundial Egipto Sub-20. En Monte Carlo, el canal del sueño celeste. Presenta Oca, Yerba del Cepador, Spinbox, Bosa Texto Movistar, Farmatón, Coca-Cola y Multiahorro. Ahorrando, disfrutás más. Con tu plan Inju de Ancel, llévate un Nokia 5610 con auriculares, MP3, Internet y tarjeta de un giga por solo 12 cuotas de 419 pesos. Nos divirtimos mucho. Te volvemos locos a María. Para hoy, le tenemos preparada una. Ahora Haggis Classic viene con cintas tipo abrojo. Puedes abrirlas y cerrarlas cuantas veces quieras. A prueba de maridos. Haggis. Aprendiendo juntos. Entra en www.axemusicstar.com. Acerca el pack guitarro o batería a la webcam y ya estás listo para tocar. Recupera lo que los músicos te habían quitado. Nuevo Axe Music Star. Viene tu futura suegra y le vas a hacer una simple milanesa. Mmm, flojo. ¿Por qué también no le preparas una riquísima ensalada de hojas verdes, champiñones y un toque de sabor? Aderezala con una cucharada de sabor a tres de aceite y media de limón. Salpimenta y mmm, te va a querer como a un hijo. Sabor a cumple 70 años. Son los platos que hacen mmm, también. Un toque de sabor. Un toque de sabor. Nuevo Rexona B12 y B8 Tuning. El tuning necesitaba un antitranspirante más potente. Hay algo siempre bueno en el camino. Quisiste en bien maneras de llegar. De llegar. Al alma de las cosas. Y encontrar cada cosa en su lugar. Y lograr. Saber un castor de... De principio, también puede ser el final de un gran día. Reconfortalo con un buen plato de sopa. Che, hace 15 minutos que están jugando este punto. Acordate que este flaco está jugando porque ganó en la promo Plus. Uuuh, tenemos para rato. Solo Plus de Conaprole tiene calcio lácteo y proteínas que brindan mayor resistencia muscular. Y ahora te da la oportunidad de jugar el Pro Am de la Copa Petrobras. Ingresá la hora que está en el pack de Plus y tus datos en conaproleplus.com.uy. Y participá del sorteo para jugar junto a los mejores tenistas del mundo. Además, ganá entradas para ver la Copa Petrobras y cientos de Plus. Con Plus de Conaprole, tu resistencia a prueba de profesionales. Ellos son diferentes, pero les encanta el Ketchup Hellmann's. Y como está hecho de puros tomates naturales, les podés dar lo más rico sin preocuparte. Por eso con Ketchup Hellmann's, un hilo más rico con lo más sano del tomate. Y haces feliz a toda tu familia. Ketchup Hellmann's. Bueno como el tomate, rico como el ketchup. Para seducir, no hay nada como usar la mejor lencería. Atrevida, sexy, romántica. Yo solo uso los mejores perfumes, intensos y misteriosos. A mí me encanta usar el mejor maquillaje. Y para cuidarme, mi ginecólogo me recomendó las mejores pastillas. Y originales. ¿Ya probaste la salsa barbacoa Hellmann's? ¡Vivo Uruguay! La, 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 la. Es increíble ver todo lo que la familia Conti consume en un mes. Las cantidades son sorprendentes. 11 litros de salsa de tomate, 10 kilos de fideos, 12 kilos de verdura, 4 botellas de aceite, 5 kilos de queso, 3 kilos de helado. Pero lo más sorprendente es ver qué poca cantidad de Sif Active Hell se necesita para lavar los platos de todo el mes. Sif Active Hell rinde 3 veces más que los detergentes regulares. Su fórmula se transforma en un gel que mantiene tu esponja cargada por más tiempo. Por eso rinde más y desengrasa mejor. Uno, dos, tres, cuatro.